Hola, soy Ángela Medina, investigadora del Instituto Polibinestar de la Universitat de València, docente del Departamento de Sociología y Antropología Social y miembro del proyecto InnovaGen de esta misma universidad. En este vídeo de InnovaGen tenemos como objetivo contextualizar los impactos de la economía de plataformas sobre el trabajo desde una perspectiva de género. Para ello, tomaremos como punto de referencia los estudios realizados sobre un caso concreto, las plataformas digitales de trabajo de cuidados en España. Comencemos. SNICEF identificó la actividad de las empresas de base tecnológica, startups o plataformas con la emergencia de un nuevo paradigma de crecimiento económico, el capitalismo de plataformas. Posteriormente han sido múltiples sus reformulaciones semánticas y denominaciones. En la actualidad, el concepto economía de plataformas es el más utilizado para designar a este fenómeno por su mayor neutralidad. La actividad de las plataformas es la intermediación mercantil, comercial o laboral y además un nuevo modelo de negocio, la prestación de servicios bajo demanda. El prototipo de este nuevo modelo de negocio es el Year Work, un trabajo autónomo, ocasional y con salario de estajo que se asocia y coexiste con otras formas asalariadas, atípicas y autónomas en el empleo de plataformas. Aunque la proporción de personas ocupadas en la economía de plataformas todavía es moderada, el trabajo a través de plataformas está transfigurando el mundo laboral y no de manera neutral. Por ejemplo, en España la actividad de plataformas digitales laborales en sectores altamente feminizados está, por un lado, agravando las desigualdades de género interseccionales en el mercado de trabajo y, por otro, profundizando la precariedad laboral de estos sectores. Esta tendencia estructural del trabajo de plataformas es especialmente notoria en el sector digital de los cuidados. Un sector digital prolífero en España desde el año 2010 por, entre otros factores, la crisis social de los cuidados. En el sector de los cuidados encontramos tres tipos de plataformas. Empresas de servicios bajo demanda, agencias de colocación digitales y marketplace. La influencia de estas tres plataformas en el sector varía en función de su grado de intervención en las condiciones de prestación del trabajo de cuidados. Pero, de momento, optemos por un enfoque agregado. Rodríguez Modroño y otras investigadoras evidencian que las plataformas de cuidados tienen impactos negativos sobre las desigualdades laborales en España. ¿Cómo? Por un lado, impactos socioculturales. Las plataformas refuerzan la feminización y la racialización del trabajo de cuidados. Esta tendencia ahonda en la segregación del mercado laboral por razones de género, etnia y estatus migratorio. Por otro lado, impactos socioeconómicos. Las plataformas también contribuyen a la privatización, mercantilización, desregularización, desprofesionalización y precarización, por último, del empleo de cuidados. Las plataformas son, para las familias, una solución inmediata, personalizada y supervisada por personas con la misma necesidad de cuidados, es decir, pares. Pero esta solución reduce la complejidad del cuidar al anonimato de una transacción, perpetúa la informalidad aparejada al empleo de cuidados, favorece su devaluación profesional al enfatizar en la naturalización femenina de los cuidados y todo ello precariza el trabajo de cuidados, que también está afectado por los riesgos de mayor precariedad laboral asociados al trabajo de plataformas. Es decir, la externalización de la mano de obra, aumento de las asimetrías de poder en las relaciones laborales, incremento de la discriminación, la explotación laboral y la desprotección en el lugar del trabajo y subordinación de las y los trabajadores a las evaluaciones arbitrarias de la clientela, aún y todo amplificación de los riesgos psicosociales vinculados a la ansiedad y el estrés en el puesto de trabajo. Recapitulando, la intermediación digital en el sector de los cuidados tiende a precarizar aquello que ya es precario. Por ello, Ben Gray considera que la Directiva Europea de Trabajo de Plataformas es insuficiente desde una perspectiva de género y, sin lugar a duda, el trabajo de cuidados es uno de los trabajos del futuro. A partir de aquí se abre el debate sobre también el potencial de las plataformas para dignificar el trabajo de cuidados. Lenzi destaca que las plataformas también pueden facilitar el acceso al empleo, la formalización laboral y la organización colectiva de las trabajadoras domésticas. ¿Cómo? Reformulando la normativa y los imaginarios sobre el empleo de cuidados. Muchas gracias por vuestra atención desde Innovallet.